¿De qué sirvió? Cuidarte tanto, ¿de qué sirvió ahogarme en llanto? Si te di todo y mira con lo que has pagado Eras feliz cuando estabas a mi lado ¿De qué sirvió cuidarte tanto? ¿De qué sirvió ahogarme en llanto? Si te di todo y mira con lo que has pagado ¿De qué sirvió ahogarme en llanto? Si te di todo y mira con lo que has pagado Ahora resulta que con él todo has encontrado ¿De qué sirvió cuidarte tanto? ¿De qué sirvió ahogarme en llanto? Si te di todo y mira con lo que has pagado Ahora resulta que con él todo has encontrado ¿De qué sirvió ahogarme en llanto? ¿De qué sirvió ahogarme en llanto? Gracias.